Es tarde, ya me voy, mi negrita me espera hasta mañana Porque cuando salí dijo, negro, no tardes en la ciudad Es tarde, ya me voy, mi negrita me espera hasta mañana Porque cuando salí dijo, negro, no tardes en la ciudad Si yo no vuelvo, mi negrita se desvelará, no se acostará Déjeme irme, que es más tarde ya Hoy sin miedo de la noche, que es muy negra está El hombre bueno no teme a la oscuridad Yo ando por buen camino y en mi soledad Déjeme irme, que es muy tarde ya Hoy sin miedo de la noche, que es muy negra está Déjeme irme, que es muy tarde ya El hombre bueno no teme, no teme, no teme, no teme A la oscuridad camará Déjeme irme, que es muy tarde ya Déjeme irme ya, déjeme irme ya Mi negrita se desvelará Déjeme irme, que es muy tarde ya Como yo soy negrito bueno, ando sin miedo en mi soledad Déjeme irme, que es muy tarde ya Mi negrita se desvelará Si yo no llevo temprano, ganará Déjeme irme, que es muy tarde ya Déjeme irme ya, déjeme irme ya Me quiero ir ya Música Música Déjeme irme, que es muy tarde ya Cuando yo salgo para la ciudad siempre me envalo Regreso para la madrugada Déjeme irme, que es muy tarde ya Es que el hombre bueno no teme, no teme, no teme, no teme, no teme a la oscuridad Déjeme irme, que es muy tarde ya Si no regreso pronto, mi negrita maya se desvelará Déjeme irme, que es muy tarde ya Déjeme irme ya, déjeme irme ya Hoy en cámara Déjeme irme, que es muy tarde ya El hombre bueno no teme, no teme, no teme, no teme a la oscuridad Déjeme irme, que es muy tarde ya Música Tiene tamaño y es naturaleza, anda en las bocas y las cabezas Uuuuh, que será Todos los niñitos lo investigarán Y ningún aviso lo podrá evitar Uuuuh, que será En toda campana repicará Y el que está dormido despertará Oye los puertorros Oye los puertorros Oye los puertorros Amigo no presto mi caballo, de a medias quiero sembrar a maíz. Yo quiero una empalizada, mi gallina con su gallo, mi hermano con mi cuñada y yo con mi amor feliz. Yo dueño en mi jaragual me siento, cantándole mi canción al viento. Un cacique patriarcal viendo, mi perro guardará mi tesoro y mi mujer de inmenso. Yo dueño en mi jaragual me siento, cantándole mi canción al viento. Un cacique patriarcal viendo, mi perro guardará mi tesoro y mi mujer de inmenso. Que inmenso, que inmenso, ser el dueño de la frita y la mujer. En la cordillera central yo tendré mi cala y mi huey, y en mi bollo me sentiré como si yo fuera el rey maero. Que inmenso, que inmenso, ser el dueño de la frita y la mujer. Oye, pero que allí tendré mi caballelón de la frita para beber, cantando mi canción al viento. Y hablaré que es mi mujer y bebé que es mi perro. Que inmenso, que inmenso, ser el dueño de la frita y la mujer. Como Puerto Rico es mío, yo sé que allí yo me sentiré bien, cantando mi canción al viento. Que inmenso, que inmenso, ser el dueño de la frita y la mujer. Pero que inmenso, que inmenso, espero que el chévere es tener mi palita, mi mujer. Con mi perro y su güey. Que inmenso, que inmenso, que inmenso. Que inmenso, ser el dueño de la frita y la mujer. Oye, pero que allí tendré mi caballelón de la frita y la mujer. Ay, yo quiero una parcelita, yo quiero una parcelita para gozar en Puerto Rico. Que inmenso, que inmenso, ser el dueño de la frita y la mujer. Allí tendré mi caballelón de la frita y la mujer. Seguiré cantando mi canción al viento y a mi linda y finita mujer. Que inmenso, que inmenso, ser el dueño de la frita y la mujer. Como Puerto Rico es mío, pero yo sé que me sentiré bien. Labrando la tierra bendita, siempre aprendé de comer. Cuando salí, hijo negro, no tardes en la ciudad. Si yo no vuelvo, mi negrita se desvelará, no se acostará. Déjeme irme, que es más tarde ya. Hoy sin miedo de la noche, que es muy negra está. El hombre bueno no teme a la oscuridad. Yo ando por buen camino y en mi soledad. Déjeme irme, que es muy tarde ya. Hoy sin miedo de la noche, que es muy negra está. Déjeme irme, que es muy tarde ya. El hombre bueno no teme, no teme, no teme, no teme. A la oscuridad camará. Déjeme irme, que es muy tarde ya. Déjeme irme ya. Déjeme irme ya, mi negrita se desvelará. Déjeme irme, que es muy tarde ya. Como yo soy negrito bueno, ando sin miedo en mi soledad. Déjeme irme, que es muy tarde ya. Mi negrita se desvelará. Si yo no llego temprano, ganará. Déjeme irme, que es muy tarde ya. Déjeme irme ya, déjeme irme ya. Me quiero ir ya. Déjeme irme, que es muy tarde ya. Cuando yo salgo para la ciudad, siempre me envalo. Regreso para la madrugada. Déjeme irme, que es muy tarde ya. Es que el hombre bueno no teme, no teme, no teme, no teme, no teme. A la oscuridad. Déjeme irme, que es muy tarde ya. Si no regreso pronto, mi negrita, más allá se desvelará. Déjeme irme, que es muy tarde ya. Déjeme irme ya, déjeme irme ya. Oye, camarada. Déjeme irme, que es muy tarde ya. El hombre bueno no teme, no teme, no teme, no teme. A la oscuridad. Déjeme irme, que es muy tarde ya. ¿Qué será? Tiene tamaño y es naturaleza. Anda en las bocas y las cabezas. ¿Qué será? Todos los niñitos lo investigarán y ningún aviso lo podrá evitar. ¿Qué será? En toda campana repicará y el que está dormido despertará. ¿Qué será? Amén. Gracias. Amigo, no presto mi caballo Me a medias quiero sembrar a maíz Yo quiero una empalizada Mi gallina con su gallo Mi hermano con mi cuñada Y yo con mi amor feliz Yo dueño en mi Jaragual me siento Cantándole mi canción al viento Casi que patriarcal viendo Mi perro guardará mi tesoro Y mi mujer que inmenso Vuelve mi Jaragual me siento Cantándole mi canción al viento Casi que patriarcal viendo Mi perro guardará mi tesoro Y mi mujer que inmenso Que inmenso Que inmenso Ser el dueño de la pista y la mujer En la cordillera central Yo tendré mi cara y mi güey Y en vivo yo me sentiré Como si yo fuera el rey maero Que inmenso Que inmenso Ser el dueño de la pista y la mujer Oye pero que inmenso Oye pero que allí tendré mi caballero Que inmenso Que inmenso Que inmenso Ser el dueño de la pista y la mujer Pero que inmenso Que inmenso Espero que el chévere es Tener mi palita Mi mujer Con mi perro y su buen ¡Etoa! ¡Para adelante por el gorro Que no te para nadie! ¡Etoa! ¡Mucho que sabe! Que inmenso Que inmenso Ser el dueño de la pista y la mujer Oye que allí tendré mi caballo Y rompe la tierra para beber Ay yo quiero una parcelita Yo quiero una parcelita Para gozar en puerto Que inmenso Que inmenso Ser el dueño de la pista y la mujer Allí tendré mi caballo Corrón de la tierra para beber Seguiré cantando mi canción al viento Y a mi linda y finita mujer Que inmenso Que inmenso Ser el dueño de la pista y la mujer Como Puerto Rico es mío Pero yo sé que me sentiré bien Labrando la tierra bendita Siempre aprende de comer ¡Ah, no! Déjeme irme que es muy tarde ya El hombre bueno no teme No teme, no teme, no teme, no teme A la oscuridad Déjeme irme que es muy tarde ya Déjeme irme ya Déjeme irme ya Mi negrita se desvelará Déjeme irme que es muy tarde ya Como yo soy negrito bueno Ando sin miedo en mi soledad Déjeme irme que es muy tarde ya Mi negrita se desvelará Si yo no llevo temprano Ganará Déjeme irme que es muy tarde ya Déjeme irme ya Déjeme irme ya Me quiere ir ya Déjeme irme ya Déjeme irme que es muy tarde ya María y Lema cuando yo salgo para la ciudad Siempre me envalo Regreso para la madrugada Déjeme irme ya Que es muy tarde Es que el hombre bueno no teme, no teme, no teme, no teme, no teme A la oscuridad Déjeme irme que es muy tarde ya Si no regreso pronto mi negrita María se desvelará Déjeme irme que es muy tarde ya Déjeme irme ya Déjeme irme ya Oye en cámara Déjeme irme que es muy tarde ya El hombre bueno no teme, no teme, no teme, no teme, no teme A la oscuridad Déjeme irme que es muy tarde ya Tiene tamaño y es naturaleza Anda en las bocas y las cabezas Tú, qué será Todos los niñitos lo investigarán Y ningún aviso lo podrá evitar Tú, qué será Entro la campana replicará Y el que está dormido despertará Chao 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 Amigo no presto mi caballo De a medias quiero sembrar maíz Yo quiero una empalizada Mi gallina con su gallo Mi hermano con mi cuñada Y yo con mi amor feliz Yo dueño en mi jaragual me siento Cantándole mi canción al viento Casi que patriarcal viendo Mi perro guardará mi tesoro Y mi mujer de inmenso Yo dueño en mi jaragual me siento Cantándole mi canción al viento Un cacique patriarcal viendo Mi perro guardará mi tesoro Y mi mujer de inmenso Que inmenso Que inmenso Ser el dueño de la pista y la mujer En la cordillera central yo Tendré mi cala y mi huey Y en vivo yo me sentiré Como si yo fuera el rey maero Que inmenso Que inmenso Ser el dueño de la pista y la mujer Oye pero que allí tendré mi caballo y ron de la tierra para beber Cantando mi canción al viento Y hablaré que es mi mujer Y bebé que es mi perro Que inmenso Que inmenso Que inmenso Ser el dueño de la pista y la mujer Como Puerto Rico es mío Yo sé que allí yo me sentiré bien Cantando mi canción al viento Para mi triste y mi mujer Pero que inmenso Que inmenso Que inmenso Ser el dueño de la pista y la mujer Pero que inmenso Que inmenso Espero que el chévere es Tener en mi palita Mi mujer Con mi perro y su güey ¡Ecuad! Para adelante fue el gorro Que no te para nadie ¿Entendés? Mucho que sabe Que inmenso Que inmenso Ser el dueño de la pista y la mujer Oye que allí tendré mi caballo Y ron de la tierra para beber Ay yo quiero una parcelita Yo quiero una parcelita Para gozar en Puerto Rico Que inmenso Que inmenso Ser el dueño de la pista y la mujer Allí tendré mi caballo Ron de la tierra para beber Seguiré cantando mi canción al viento Y a mi linda y finita mujer Que inmenso Que inmenso Ser el dueño de la pista y la mujer Como Puerto Rico es mío Pero yo sé que me sentiré bien Labrando la tierra bendita Siempre tendré de comer ¡Ajá! 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 ¡Suscríbete! 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 Mi caballorón de la tierra para beber Seguiré cantando mi canción al viento Y a mi linda y finita mujer Qué inmenso, qué inmenso Seré el dueño de la pinta y la mujer Como Puerto Rico es mío Pero yo sé que me sentiré bien Labrando la tierra bendita Siempre aprendé de comer, ah no Gracias por ver el video